y muy buenas a todos personas de las redes sociales y de youtube también soy estallers497 y estamos comentando un nuevo gameplay y esta vez estamos con la serie un Minecraft y nada más, lo siento es que tengo un dulce en la boca, pero no creo que viva cerca de mi y aparte si vien cerca de mi probablemente no sepan donde viva, pero bueno vamos a seguir con esto déjenme acabar mi dulce y les explico que vamos a hacer ok ya, ya me lo trae, ok este, hoy me gustaría hacer un trato con uno de los aldeanos ya que bueno pues en los episodios anteriores hemos conseguido, ay no rompí mi armadura, disculpen aquí está la viejita que me fabrique una nueva porque ya se me estaba acabando y entonces este, pues en cada momento iba a pillar, bueno hoy quiero hacer un trato con los aldeanos, la noche porque no tengo, porque todavía me faltan algo de carne, aquí tenemos algo de notas de hierro que conseguimos en el episodio pasado y me gustaría y después de que hagamos el trato con los aldeanos estos hay que ir hacia esa zona que está por allá no tengo opción que está hacia allá y a empezar a construir los cimientos de nuestra casa y bueno pues después de eso este de hecho primero lo que debería de hacer es un o una de dos un puente que cruce desde no, vamos a hacer un puente un puente de ahí y nos vamos todos por allá y hacemos un caminito pero aquí queda un caminito para no perdernos este, le vamos a poner lucecitas y toda la cosa y le bajo un poquito el volumen aquí no ahí está bien bueno, ya ando muy sensible de los oídos pero si le bajo un poquito voy a estar voy a estar pillado ¿por qué? porque no no es un buen caso de escuchar los muertos miren ya tengo, ya tengo la idea este, un momento y bueno, este, seguimos este, lo siento por este pequeño corto es que estaba como que la computadora no quería responder mucho y de hecho sigue lajeándose no sé por qué ya dejó de la clase siempre que hago eso deja de laquearse no sé por yo que porque creo que lo quiero estar ahí y se utiliza más nada no, pero no sé no sé por qué se me laquea tanto si si la GPU que tiene esta, es buena que onda está lloviendo a mil por hora está lloviendo a mil por hora aquí por donde vivo este hoy es bueno no sé miren, entonces hay tierra de la vez pasada todavía todavía hay tierra de la vez pasada que nos mató el maldito creeper era asesino por eso el episodio de la vez pasada se llamó un creeper asesino porque no me pudieron matar en una crema pero ah como chingaron afuera bueno me han hecho con qué de eso hoy es hoy es 21 de enero bueno para los que los que estén lloviendo ahí este 21 de enero es que los les digo que no sé si los suba más al rato o los suba antes pero este pero este pero porque no cae la noche rápido bueno no sé si los suba más al rato porque luego el codificador se tarda mucho y luego se tarda poco no sé nunca han tenido eso de que porque se tarda porque tienes esa maña bueno vamos a cosechar las zanahorias ok aquí ya tenemos algo de zanahoria ya tenemos para tragar pero menos otro día y bueno ahí no manches este vamos a cosechar también la calabaza y en la otra serie necesitamos algo de zanahoria también para para poder aparear a los cerditos ya que pues los cerditos ya que pues necesitamos cerditos o no solo para aparear los cerditos sino para tener nuestro propio cerdito montable como que montable pues pues con así de montar los montamos pero no tenemos necesidad de montar mi cerdito montable y bueno ya tenemos ya que tenemos esto aquí ¿sabes que falta es esta? ya está bueno ok esto por aquí esto por aquí esto por aquí recoge todas las semillas que puedas y bueno plantamos 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 wow uy no quiere plantar no quiere plantar ahora no quiere plantar ahora sirve el de skin si ahora este vez no quiere plantar y digo este vez porque porque si no trajera el skin sería Alex y quien es Alex pues la niña esta de la niña esta esposa de Steve creo no sé bien porque le pusieron a Alex esta vez y no ni no Steve porque en a 1.8 cambió el skin y cambió los brazos de hecho aquí todavía tengo un skin de versiones pasadas que todavía funciona en a 1.8 pero bueno vamos a sacar el hierro vamos a sacar los minerales de aquí no tengo nada aquí tampoco aquí tampoco bueno es algo que tiene que sacar ya tenemos algo de hierro algo de redstone y algo de oro me falta el diamante que que necesito diamante para esto y es que para el portal al nether y es que sin portal al nether no hay no hay fiesta en una serie o me equivoco a poco a poco sin a poco a poco no hay a poco con portal al nether a poco sin portal al nether también hay fiesta no pues no hay fiesta precisamente porque ese caballo pensé que se me iba a venir para acá no bueno precisamente porque no hay mucho no hay mucho que hacer y el nether es donde están las más interesantes están 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 los están están los siempre como los blaze que están los wither que no por aquí no es y están los que por aquí no es ok lo siento puede estar hablando aquí bueno ahí están los blaze y están los este zombie pigman cálmate caballito ya sé que quieres salir tú también pero están los zombie pigman y están los los wither estos son los que me faltaron los wither esqueleto y los gas los gas tienen un logro esta madre sin car si lo matamos caballito lo matamos robin si dice que si toma hijo de chingada madre entra a los a suspender vente 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 tú no te me vas chingada madre hay que sacarlo de una forma y esto ha sido la peor estupidez que he hecho en mi vida bueno vamos a seguir vamos a ir nos dio carne no nos dio carne ese pendejo y aparte no agarramos la carne esperas un momento caballito tengo que resolver un asuntito por aquí esto por aquí necesitamos ver la carne precisamente porque para ver cuánta llevamos tú no me te me vas tú no te me vas y este hay que tener cuidado con los creepers asesinos que por aquí abundan por esta zona abundan mucho que no he revisado completo el video del final no he revisado el final para ver qué es lo que sucedió para no volver a cometer el mismo error pero bueno este error es importante y estoy escuchando videos extraños en mi casa bueno 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 aquí tenemos un esqueleto que quiere pillar tenemos a dos esqueletos que quieren pillar y probablemente en esta quinta haya tres esqueletos que quieran pillar el pendejo ¿por qué no te bajas del caballo? pues no sé pues me bajaré cuando haya un creeper cerca esos creepers asesinos mira 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 en el caballo no me reconocen todavía este por ahí hay una cova que exploraremos próximamente ¿por qué próximamente? pues porque hoy nos he metido la regalada la gana al explorarla y aquí hay una araña esta si hay que bajarnos porque no le estoy cansando de pegar vamos subimos y recogimos la experiencia y vamos contra este esqueleto aguas 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 espera espera ay no manches qué bueno que no me caí mira como es a esto me refiero precisamente a este tipo de cosas me refería de los creepers asesinos entra le pendejo ok lo siento por caerme por los momentos que me estaba poniendo nervioso si me pongo nervioso si me pongo nervioso me tardo más en presentar las ideas me tardo más en presentar las ideas ay pendejo dejaditas penejaditas 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 tenemos 34 ya casi no nos alcanzo para una esmeralda por aquí hay lava eso no me agrada mucho y bueno 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 una araña una araña una araña 20 para acá como que no pendeja como que no pendeja como que no como que no emprended soy potente hoy hoy si soy potente no como la vez pasada que me mató un pinche creeper asesino vamos 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 donde quedo donde quedo uy de la que me salve ok 15 creeper ya no eres tan asesino verdad? esta mal ay ya no deje comer al caballito su yerbita entrale no tenemos no tiene armadura uy el creeper asesino que no como que no tu tambien entrale 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 que mas que mas quiere que mas quiere uy de verdad dando potente uy de verdad dando potente vamos 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 uy vamos con el agua vamos con el agua porque no se nos siente la potencia y ahi si pillamos vamos sube sube robin yo se que eso puede vamos 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 no hay que bajar al día de noche pero bueno puta madre quietecito 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 puta madre dile y lo mate y lo mate vamos 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 como que no como que no tu puedes robin tu puedes robin 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 tu corre corre ahora si ahora si quien mas quiere quien mas quiere quien mas quiere como que no como que no uy parece que tengo espinas parece que tengo espinas como que espinas pues me encanta a mi lo que se llama espinas donde donde si si te hace un daño alguna flecha o puta madre otro creeper asesino ahora si ahora si estoy potente estoy potente miren como matar ese creeper como matar ese creeper asi de perfecto los quiero matar a todos venganse para aca pendeja putas venganse para aca venganse para aca ya quiero que se haga de dia porque si no no voy a poder ir a la aldeita y bueno aqui hay otro ok como de que no como de que no como de que no como de que no tu también tu también tu también tu también pero que uy wey no te preocupes vamos vamos puta madre si debajo hay un aldeano no otra de otra de entra la pendeja pero ojalá hay que recoger la tierra porque ay me quedo bien bonito el terreno no saben cuanto me encanta si porrano si porrano si porrano se esta ay vamos 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 tambien quieres tu tambien quieres no acasas de explotar verdad no eres tan pen no eres tan simple cuando al tratar todas las tres de una sola forma y no tengo mi caballo cerca verdad verdad que no aguas con eso agujero sigamos 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 tu tambien tu tambien pendeja como de que no tu te mueres porque te mueres que mas que mas quieras que necesito un zombie mas necesito un zombie mas es un zombie no una araña igual me sirve no eres tan pendeja tu tambien verdad no eres tan pendeja tu tambien verdad 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 que no verdad no eres tan pendeja no eres tan chingona cuando estoy yo presente verdad anden de pendeja anden de perras ahi wey me estoy atorado cuidado que me estoy atorado cuidado que me estoy atorado tu tambien tu tambien no eres tan no eres tan dura sin que sin un arco que te respalde verdad entra ya entra ya entra ya ya tengo uy puta madre puta madre puta madre puta madre una pendeja una pendeja huevito mira me preocupo mas el huevo que la pendeja esa no quiero mi toballo me quiero mi toballo lo veo no lo veo no lo veo aqui esta miren aqui esta otro esqueleto toma 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 ahí estan tus quería espinas ahi estan tus espinas y bueno vamos a seguir seguimos 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 puedo ser si fue un dedo de francotirador en serio no eso fue un dedo de de un arquero de un arquero poco experimentado contra un un francotirador en serio no entrale totalmente totalmente que mas quiere que mas quiere necesito mas mas carne Ya tengo para recuperar nuestro barco, de hecho si ven que esta un poco mas nuevo, no se que me haya dicho otro nuevo Como los vamos recogiendo, los voy a ir reparando Y entonces me dio un arco casi nuevo, o ya la ultima vez que lo reparé De hecho hubiera reparado mejor este arco, pero nada, me da cojera Y bueno, nos vamos por nuestro caballito, ya que es de dia Vamos a la aldeita A la aldeita de mi alma Estoy viendo una ovejita, otra ovejita y otra ovejita En total son tres ovejitas, y miren un caballito Ah no, eso no es un caballo Es un burro No, eso es un caballo Ah son los juegos que no me gustan Aquí uno casi de raza Pero miren un caballo mancha de vacas Parece vacas, parecen vacas Este es el... Valle de los caballos Mira, mira Una caballita Después me la llevaré No sabes que me la agarro Mi Robin y... Uh tam... Espera Wow Ese cañón nunca lo había visto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado que te mata Que te mata Que te mata Que te mata Es un placer hacer negocios con usted Es un placer hacer negocios con usted Es un placer hacer negocios con usted También es sacerdote No, no hay nada Eso no creo que tampoco había nada Que luego si hay cosas Aquí no hay nada Espero que no se falen conmigo O si no se falen conmigo Pues también te dejo Esta casa me puedo plantar periódicamente ¿Por qué? Pues porque... Simplemente porque es una casa buena Y este tipo de casas me gustan Aquí... Siempre hay una mejor opción Este tipo de... Este tipo de casas En las bibliotecas De hecho también... También tendré que llegarme a algunas... Algunos libros de aquí Miren, aquí hay más caballos Este caballos está... Está más bonito Es decir... No tengo bolas de slime Para hacer... Para... Habernos habilitado una después Está re feo Que también está re feo Bueno... No sé si tengo las caballos Porque... Está... Uh... Un hoyito He hecho por un creter Y... Uh... Conejito ¡Y muérete! ¿Cómo chingados uno? ¿Cómo chingados uno? ¿Cómo te vienes? ¿Te vienes? ¿Te vienes? ¿Te vienes? Ya saben que... Ya saben que me encanta Carne de conejo Por eso lo guardo en mi... Escribete ¿De serio no? No... Era más bien una nevera De esas antiguas Bueno... Pues... 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 Vamos a seguir... Seguimos... Seguimos... Vamos a darle algo De comer el caballito ¿Por qué? Porque... Ya tenemos... Seguimos... 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 Eh... Me gustaría empezar a subir minecraft creation... ¿Por qué? Porque... Es más... Es más... Es más... Es... Se reta más ahí... O... Algo... 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 Algo otro juego de Android... Entonces... Eh... Comenten para saber si... 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 Les gustaría que subiera un juego... El Minecraft Pocket Edition o otro juego de Android Este Los comentarios Antes de que se cortara el video Antes de que se cortara el video Les tenía comentado Lo que más comentarios tenga por ejemplo De Minecraft Pocket Edition O O otro juego de Android Como Asphalt Lo subiré Si no ponen comentarios empezaré a subir Ponme cuenta así como Sin preguntar ¿Y por qué? Porque Pues Antes de que no hubiera preguntado Perdón ¿Por qué? Porque no me quisieron contestar A hijos de la chingada Pero no No Solo no me quisieron contestar A hijos de la chingada No sé Ahorita le vamos a dar de comer A nuestro cuello ¿Por qué? Porque Esto Esto que Esto que viva por lo menos Algunos días más A ver 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 Estos Estos son cultivos de calidad Los míos todavía no ¿No salió? ¿Tú qué haces ahí? No sé si Le tenía que dar así No Así no No tengo que dar Entonces Creo que hacía así Así No tampoco Tengo que hacerlo en mi casa Vamos caballito Vamos caballito Caballito de Ya me perdí Ya me perdí No sé dónde estoy No sé dónde estoy Aquí no era No No tendría Es por acá Ya me acordé Es que no tengo que usar eso Si no Si no Pues Por ahí Que había otra Entrada Creo Y no Pues Ahorita Me ubico Rápido No es tan Difícil Y ya Conozco Algo Estas Cierritas Ay wey No 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 Vamos 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 Tenemos otra vez Por aquí Miren ahí Uno que va Ay que la canción Caballito ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube Caballito? Ok Ya lo tenemos Esta madre No 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 Ahora Ahora me estás fallando Estás fallando No me estás fallando Robin Me estás fallando Robin Vamos Robin Vamos Robin Por donde Y bueno Subes Subes Tú subes Porque subes Tú vas a casa Porque vas a casa Ya sé que Contraste con tu Familia Pero Pero teniste En casa Después traía tu familia Cuando me encuentro Atrás de mi casa Si es que encuentro Otra Mira Por ahí Hay otra cueva ¿O es la misma? Creo que es la misma Bueno Seguimos Seguimos Robin 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 Ya te atoraste Uy Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Es por acá Lección Lección No tengo que salir No tengo que irme Por ahí Con mi caballo Espera No tengo que irme Por ahí Con mi caballo Hay que tener cuidado Por aquí Porque por aquí Está eso Y eso no es muy conveniente Y no es de eso Del payaso Eso Es de eso De esa cosa Sin que bote Sin que bote Hay Que era un zombie Por ahí No 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 Espera un momento Y bueno Este Por ahí Aquí voy a despedir El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Den like Comenten Y compartan Y Suscríbanse No olviden Que nos Obligate Tantas Porque No 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 No